que es la que hay mi gente este es el yoshime en otro nuevo video y en este video te vamos a estar jugando un poquito de rocket league y nada estamos aquí con gordito esta es literalmente la primera partida literalmente vamos a ver como nos va jugando frio y bien salty y como pueden ver tenemos el del equipo técnicamente lo tenemos IFK y vamos a ver como nos va ahora hasta ahora pues nos va un poquito bien con un paso de tener uno de los del equipo IFK así que vamos a ver y bueno y bueno subió la subió la subió, oh gordito nice uuuuuh, no, esa va para allá llévatela gordito llévatela gordito, llévatela gordito, llévatela gordito, oh shit se te fue ahí No tengo el carro mío Ah, no tengo el carro mío O sea Shit Uh, la recibí ahí mismo Gente, si no ven Video ni actividad En el canal Obviamente deben de saber que Pues es por falta de Contenido Así que nada, vamos a ver porque también Estoy esperando unos cuantas Autorizaciones Que se supone que salgan Este mes, como por ejemplo El nuevo TLC de ARK Que va a estar saliendo A mitad de mes Mid April 17 Aparentemente según lo que me Dice gordito Pues La fecha que se ha dicho Hasta ahora se entiende que Mid April Que sea Que eso sea Sería este El 17 Más o menos Que es lo que Tendría saliendo El Próximo TLC Número 2 Fase 2 Así que Como pueden saber Pues va a salir El RG La cual va a tener reducción de peso Va a salir el Raptor Va a salir el Parasaurio Con un Roar Va a salir el Trike Va a salir el Salco Y van a ser unas cuantas cositas más Así que Ten pendientes A eso Tremendo la que yo que me dio ahora Esa es otra cosa La cual Pueden estar pendientes Que de por seguro Lo van a estar viendo Lo van a estar viendo Tengo Les dejo saber Desde ahora también Que tengo El Destenidor Gracias a A gordito Así que Pues Si Quieren Si quieren ver un poquito De ese contenido Si quieren ver mi mancaera En En Destenidor Manquiaera Manquiaera Como se llame Pues también Lo voy a estar haciendo Y para los que no saben Los streaming Normal Yo los estoy haciendo En Twitch Donde yo Cada vez que yo estoy live Los estoy poniendo En En Twitter Pueden estar pendientes De eso también Que cada vez que yo vaya A estar live En 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 Twitch Yo lo voy a estar publicando En Twitter Y Nada Simplemente Ten pendientes Porque estoy haciendo Varios Diferentes tipos De 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 directos Allí De todo tipo De juego De Normalmente Yo juego Arc Voy a ver Si puedo empezar A hacer Fortnite También Ahí en Twitch Y Nada Pero normalmente Los directos Yo los estoy haciendo Mucho En Twitch Así que Pueden estar pendientes También a eso Y Nada Simplemente Vamos a ver Como yo Como se termina Esta partida A ver si Si terminamos bien O que Otra cosa Es que recuerden Como ya Yo los he mencionado Varias veces La Serie Todavía sigue en pie De Bonvibon Con suscriptores Donde simplemente Van a hacer Un Bonvibon Conmigo Y simplemente Ahí tienen la oportunidad De salir un video Conmigo Y grabamos juntos Hablamos de un tema En especifico Durante la partida Y Es algo entretenido Para poder interactuar Con Todos ustedes Así que Pues También Pueden estar pendientes A eso Y nada No tengo más Nada que decir Así que Vamos a esperar El minuto Y 29 segundos Para que se acabe Esta partida Y vamos a ver Que nos trae A ver si nos trae Un overflow Ok Y Nada Vamos a ver Hasta donde Esto me llega Ay no 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 Que Ay Pero el tipo Trato de salvarlo Está bien Es un tipo Como quiera Dejame como se llama Martle Si es un hombre Y nos fuimos Ya dos a dos A ver si se acaba En overflow O simplemente La perdemos Oiga overflow Es así Ya Doscientos IQ Doscientos IQ Doscientos IQ No 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 Corre Corre Ay 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 Nice Corre A perdido Ay Le di un bice Call hit No Ok G Está bien Se puede salvar Un gol de 34 segundos Es lo que podemos dar Que cuánto es eso De cada 10 gol Cuánto salen En 34 segundos Tres Uno Uno de cada 10 goles Pasan en 34 segundos Uno y cuidado Y sin tanta bola Que mierda No No Métela No No Nice shot Diablo Uno de cada 5 Meten goles En 16 segundos Goku 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 Es el número 6 Oh Que pase Que pase Uno de cada dos personas No Uno de cada millón de personas Meten Un gol En Tres segundos Bueno mi gente Hasta aquí Ha sido el Vadao De hoy Así que Nada El link De Gordito Estará En la Descripción El link De mi Twitter Estará En la Descripción Y yo Creo que Más nada Porque Literalmente No voy a Seguir Insistiendo Con lo De la Página De Facebook Ni tampoco Con el Snapchat Así que Nada mi gente De verdad Que se me cuidan Todos Síganme En el Twitter Síganme En el Canal De Gordito Que Estará Todo En la Descripción Y nada Mi gente Se me cuidan Todo Hasta Procedo Adiós Adiós